...de charla que lleva a cabo Ketty Nicolaeva. Ketty es una profesional compañera joven que ha tenido dos becas formarte, una en la Biblioteca Nacional y otra en el Centro de Arte Reina Sofía. Ha completado su formación con un máster en Patrimonio y ha trabajado en distintos archivos, ha estado también en el EVACOR y nos va a contar su experiencia, la experiencia que ha tenido ella trabajando con la cola de estudión. Nos va a presentar las diferentes opciones que tenemos en el mercado, las casas comerciales, nos hace un poco de introducción de esta cola en el mundo del patrimonio en general y luego nos va a poner ejemplos de su aplicación en el patrimonio gráfico. Pues nada, Ketty, muchísimas gracias por aceptar la presentación y compartir con nosotros algo tan específico y que desconocemos cómo es el uso de la cola de estudión aplicada a papel. Gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Enma, por confiar en mí en esta presentación. La Sipencer, conocido como Esturionosoyo, es un pez que existe desde hace unos 200 a 250 millones de años y el primer testigo fósil data del Cretácico Superior. Este género de peces consta de unas 28 variedades que pueden observar en esta tabla y su hábitat natural suelen ser aguas frías atempladas. Algunos de estos especímenes son anádromos, lo que quiere decir es que crían en los mares y en la época de reproducción viven en los ríos y hay otros que son potamódromos, que desarrollan todo su ciclo vital en agua dulce. En Europa, la población más abundante de Esturiones se estima entre unos pocos miles de ejemplares que se encuentran tanto en Francia como en Alemania y en la península ibérica. Diversos estudios afirman la presencia tanto de Sipencer Studio como Sipencer Nakari en ríos como Urmeda, Miño, Duero, Guardiana, Guadarquivil, Júcar, El Turia y el Ebro. Ciertos especímenes pueden llegar a pesar hasta 1.000 kilos y medir más de 5,5 metros de longitud y logran superar los 100 años de edad como el género uso, el que podemos observar en estas fotografías. Y como dato curioso, alcanzan su madurez sexual a los 20 años. Esto nos puede hacer una idea de cómo tarda el periodo de recuperación de esta especie. Desde la antigüedad, al menos desde la época de los penicios, el Esturión fue muy apreciado tanto por su carne como por sus huevas que constituyen el caviar. Comercializado a muy alto precio en el mercado de todo el mundo y especialmente en la península ibérica. La pesca descontrolada, el poco cuidado en cuanto a los procesos de recuperación sumado al aumento de contaminantes en mares y ríos por la industrialización, la creación y contaminación de embalses lo han llevado casi a su desaparición. Por esta razón, hoy en día absolutamente todas las variedades de Esturión están en la lista roja de especies en peligro de extinción. En la actualidad, la preocupación por su desaparición se ha intensificado en países como Italia, España y Francia que colaboran en proyectos de recuperación de la especie. En concreto, en España, el Colegio Oficial de Biólogos de la Junta de Andalucía trabaja sobre un plan de recuperación de la especie adaptada en el río Guadalquivir. Sigo haciendo como un resumen de la utilización y de los orígenes de esta cola que proviene de las vejigas natatorias del Esturión y se trata de un adhesivo natural utilizado por el ser humano desde el Antiguo Egipto. Nosotros no lo conocemos como Isinglas en inglés en toda la bibliografía que podemos encontrar en lengua inglesa lo llaman Isinglas, pero también lo podemos conocer como Itiocola o cola de pescado ya que el producto resultante es la gelatina extraída de las vejigas natatorias del Esturión. El propio nombre, cola de pescado, deriva de los vocábulos Hausenblas en holandés y Hausenblas en alemán que significan vejiga de Esturión o vejiga natatoria. Con esto quiere decir que en muchos testimonios encontrados a lo largo de la historia en la aplicación de cola de pescado posiblemente se refieran a la cola de Esturión, a la cola extraída de las vejigas. Y si no es así, suelen clarificar bastante que se han utilizado otras partes de los peces como las cabezas, las espinas, las pieles y también denominan de qué tipo de peces son. Pero la más pura y la de mejor calidad es la cola de Esturión extraída de sus vejigas natatorias. Desconocemos si existe una documentación que nos sitúe en una fecha y ubicación exacta del inicio de la utilización de las vejigas natatorias como adhesivo, pero algunos de los primeros testimonios de la utilización de colas animales a base de colágeno de peces se ha descubierto hace 8.000 años en una cueva del periodo neolítico localizada en Israel. También tenemos noticias, como podéis observar en estos jeriflíficos de aquí abajo, están elaborando una cola a partir de peces y la están aplicando. Esos son, como algunos de los testimonios, hay muchísimos, si luego a alguien le interesara puede ponerse en contacto conmigo y le puedo facilitar toda la bibliografía que tengo encontrada. Pero como destacar cosas más importantes es que hay tratados del siglo XII que resumen recetas de épocas bizantinas en las que ya se utiliza en la mezcla de cola de pescado para el uso en dorados de manuscritos iluminados o la elaboración de tintas. También hay testimonios en las que utilizan la cola de Esturión para la pintura sobre tabla. Aparte del uso de cola de Esturión en creaciones artísticas, también tiene un gran uso en otras áreas como, por ejemplo, el aclarado de cerveza y vino o como agente de encolado en telas, cintas o papel. Por eso también no es de extrañar encontrar lienzos que posiblemente las telas estén aprestadas con cola de Esturión. Pero definitivamente me quedo con lo más próximo a nosotros que es lo que nos escribe Zenino Zenini en su libro del arte en el que explica que la cola se extrae de varios tipos de pescados y que la variedad de cola, hoy llamada itiocola, se extrae de las vejigas natatorias de distintos peces pertenecientes a la familia Asipenser. A continuación, quiero explicar qué es la vejiga de Esturión. En la anatomía de los peces es la vejiga natatoria que se encuentra en la cavidad abdominal por debajo de la columna vertebral. Está formada por tres capas membranosas, dos externas y una capa interna gruesa, que es la que contiene un alto grado de colágeno. La función principal de este órgano es la regulación de la gravedad de los peces. Les permite mantenerse a flote en cualquier nivel del agua. Las vejigas de los Esturión son considerablemente más grandes que las de cualquier otro pez, ya que tienen que mantener a flote un gran tamaño y un peso muy elevado, tanto en aguas dulces como en aguas saladas. Por esta razón, la cantidad de colágeno que se puede extraer es superior que la de cualquier otro pez. Prácticamente un 80% de la vejiga es colágeno. Y los autores coinciden que la cola de mejor calidad se extrae de los Asipenser Uso o Beluga. Aquí podéis observar qué es la vejiga, cómo a nosotros nos puede llegar en extracto seco, pero antes de llegar a ese extracto seco hay que hacer un proceso. Cuando una vez se extirpan las vejigas del pez, tienen que pasar por un lavado, se sumergen en agua varios días y esa agua se va a ir cambiando para eliminar el resto de sangre y impurezas que pueden contener dentro. Una vez ya están las vejigas limpias, hay que dejarlas secar parcialmente a la sombra. Ese secado parcial facilita la separación de las distintas membranas para quedarnos con la interior, que es la que nos interesa y es la que contiene más colágeno. Aquí podéis observar que consta de una membrana negra que es la que está en contacto con las huevas. Esta membrana interior es la que contiene la materia grasa que también será eliminada porque también tiene como productos cristalinos y nos quedaremos con esta parte central que es la que contiene la mayor cantidad de colágeno. Una vez ya tenemos esa parte limpia, hay distintas formas de secado. Se puede secar al sol entre paños húmedos o a la sombra tal cual. También hay distintas formas de prensado o enrollado a la forma de secar, pero se puede perfectamente cortar en tiras y secar. Entonces, a nosotros nos llega la vejiga en un extracto seco. ¿Y cómo conseguimos nosotros esta vejiga? Porque no todo el mundo tiene la posibilidad de encontrar un pez, extirparle las vejigas y hacer todo este proceso. A nosotros estos adhesivos, como cualquier producto que utilizamos en conservación y restauración, nos vienen de las casas comerciales. Aquí vais a ver imágenes de casas comerciales, tanto nacionales como internacionales, que ofrecen este producto en distintas variantes, tanto el extracto seco de la vejiga como tubos de la cola ya extraída o simplemente las lágrimas de cola ya extraída. El problema de la información que nos ofrecen estas páginas es que no hay ninguna información de qué pez provienen o cómo ha sido ese proceso de limpieza y secado. Porque todos sabemos que cuando un producto se comercializa y hay una gran demanda, los procesos de tratamiento intentan reducir el tiempo, entonces utilizan a lo mejor productos químicos para que la separación de las membranas sea más fácil o blanqueante para que a nosotros nos llegue un producto mucho más visual, mucho más bonito visualmente. Entonces no tenemos la certeza de qué proceso utilizan los proveedores de estas empresas que a nosotros nos aportan el producto. Solo hay una tienda alemana que sí que nos dice que sus vejigas de esturión son de la Sipen-Saint Berry, pero las otras desconocemos totalmente su procedencia. Y luego otra cosa muy importante que en algunas casas comerciales como Productos de Conservación y Kremel sí dan instrucciones de cómo preparar y extraer la cola de las vejigas. En otros, en cambio, no nos aparece esta información. Pero esta información, aunque sea muy básica, es un punto de partida para que podamos experimentar con ella. Después de haberme leído bastante bibliografía relacionada sobre el proceso de extracción de la cola y la información que nos aportan las casas comerciales, he llegado a la conclusión y de la forma en la que yo extraigo la cola de las vejigas es la metodología que os voy a contar porque me ha parecido como la más óptima, pero bueno, siempre está abierta a cambios y aportaciones. Antes que nada, decir que según su composición química, la cola de esturión es un polímero orgánico de origen animal, como todas las colas animales, su principal componente es el colágeno. Está formado por una molécula de larga proteína compuesta de aminoácidos de origen natural. La molécula de colágeno está formada por tres cadenas de proteínas distintas entrelazadas entre sí que se mantienen unidas por puentes de hidrógeno. El colágeno es insoluble en agua fría, ya que su estructura molecular de triple hélice es resistente a temperaturas bajas. Por lo tanto, para su extracción hay que realizar una descomposición hidrolítica. En primer lugar, y ha obtenido el extracto en seco conseguido de las casas comerciales, el primer paso es desfragmentarlo. Hay que hacer porciones muy pequeñas de alrededor de un centímetro. Cuanto más pequeñas sean, mejor van a hidratar porque el paso siguiente es cubrirlas con agua y dejarlas hidratarse en la nevera a cinco grados, mínimo unas ocho horas. Una vez extraídas de la nevera, lo que hay que hacer es cambiar el agua por agua limpia y posteriormente se ponen a calentar al baño María, siempre sin exceder de los 55-60 grados, ya que a esa temperatura los enlaces de las estructuras de triple hélice de colágeno se separan en espirales desclosionadas y aleatorias de cadenas proteicas simples, completando así la transición a la gelatina que luego utilizaremos como nuestro adhesivo. Una vez extraída y hecha esta mezcla, se tiene que colar, se puede colar con un trapo de algodón o puede utilizarse un tejido como el remal o el holitex, puede colarse varias veces hasta eliminar todas las impurezas. Seguidamente y una vez obtenida la mezcla filtrada, esta se extiende en una superficie monosiliconada como un mylar por ejemplo, siempre aconsejo que sea una superficie que se pueda deformar fácilmente luego para facilitar la separación porque he hecho pruebas sobre cristal y también compañeras me han dicho que no se despega nada bien incluso a mí se me ha llegado a arrancar un trozo de una palaca Petri en la que había cola de esturión entonces aconsejo al 100% utilizar un film monosiliconado para facilitar el despegue posterior al secado. Entonces se puede verter el líquido completamente en la superficie y luego romperlo con las manos o se puede hacer por gotas eso ya depende de las necesidades de cada uno también se pueden extraer como hemos visto en los ejemplos anteriores que también hay un extracto en seco que va en tubos este extracto seco en tubos lo que hay que hacer es verter la mezcla en un recipiente meterlo en la nevera una vez gelifica se corta porciones y se deja secar al aire se suele dejar secar a unos 25 grados también es importante si se pueden cubrir esas gotas o esas porciones para que no cojan partículas del ambiente porque se quedan pegadas encima y una vez ya secas tenemos obtenemos el extracto en seco que ya se puede diluir y utilizar a la proporción deseada para en cada ocasión y alguna una pregunta que a mí me ha surgido a la hora de aplicarlo es para cuánto o sea cuando preparamos nuestro adhesivo a la disolución deseada lo utilizamos y nos sobra al ser al ser un adhesivo bastante caro se puede volver a utilizar o sea tú teniendo ya tu adhesivo para utilizar utilizas una parte y la otra la puedes volver a secar otra vez para recuperar la película seca pero hay que tener en cuenta que tras cada calentamiento y esa disolución el adhesivo va a perder resistencia porque esas cadenas largas se van a ir partiendo con la temperatura esto en parte nos puede venir bien porque es un adhesivo que tiene muchísima fuerza adhesiva en proporciones muy bajas ahora vamos a hablar un poco de las características ya que por lo general todos los restauradores y conservadores tenemos en cuenta esa serie de propiedades que nos facilitan a la hora de la elección en cuanto a qué adhesivo utilizar si utilizar uno u otro según las necesidades de cada uno en este caso este adhesivo tiene un alto peso molecular tiene una alta penetración ya que proviene de una cadena de esa cadena de triple dice que hemos nombrado antes y tiene un peso muy alto o sea tiene 150.000 gramos moles comparados con otras colas de pescado que tienen alrededor de 60.000 y otras de origen animal que tienen aproximadamente 300.000 y hacia abajo también tiene una alta elasticidad y groscopicidad no crea diferencia de otros adhesivos tensiones adicionales en la superficie tratada tiene una alta capacidad adhesiva muy alta capacidad adhesiva es un adhesivo que tiene un aspecto muy líquido pero tiene una fuerza increíble lo que lo hace adecuado y resistente para múltiples materiales tanto como madera como textiles o como papel a soluciones muy bajas otra de sus características y yo creo que de las más interesantes es que no tiene un grado blue o sea su temperatura de gelificación está por debajo de los 8 grados eso nos puede permitir trabajar con ellas sin tener que estar constantemente mantenerla a una temperatura alta todo el tiempo podemos estar utilizándola y eso también a pesar de su alto peso molecular ayuda a que penetre más fácilmente en el soporte también presenta una baja viscosidad y una tensión superficial y su pH oscila entre los 6 y 7 y medio puntos y la temperatura recomendada de extracción está entre los 55 y 60 grados además es fácilmente reversible con humedad y calor no es tóxica y es muy fácil de preparar y aplicar se puede preparar en soluciones diluidas o más viscosas una película delgada proporciona un una unión muy fuerte incluso si hay poca humedad también tiene un color transparente que denota su calidad y en cuanto a su envejecimiento los estudios más recientes han determinado que los cambios tanto de color como de brillo son menores que en otros adhesivos de derivados animales en cuanto a sus aplicaciones y usos en restauración puede utilizarse tanto de adhesivo como consolidante como aglutinante pero a ciertos pigmentos o partículas de relleno como fijativo en la elaboración de estucos o directamente a la capa pictórica y también para refuerzos tanto en soporte textil como por ejemplo el proceso de reentelado ahora voy a pasar a describirlo a describiros ciertos ejemplos no todos tienen que ver con la restauración de papel pero todos somos conscientes que dentro de nuestro ámbito da igual que sea restauración de pintura restauración de madera siempre podemos coger ideas y aplicarlas a nuestro sector en este caso el primer ejemplo es sobre una pintura sobre tabla en la que se ha elegido este adhesivo para la protección de la pintura aplicándola sobre papel cozo a una proporción del 5% supongo que en esta restauración les ha ido muy bien pero por mi experiencia considero que un 5% es muy alto para aplicarlo sobre una pintura porque tiene un poder adhesivo muy muy fuerte aunque luego se pueda retirar con agua perfectamente también se aplicó con pincel en las fracturas por la parte trasera de la tabla y aquí podéis observar como está cogida con gatos esperando a que seque o sea la madera se adhiere perfectamente lo que nos hace entender que posiblemente si tenemos una encuadernación con tapas de madera se puede utilizar perfectamente ese adhesivo para juntar alguna grieta otro ejemplo son estos retratos funerarios egipcios de la época romana los que previamente estaban restaurados y se habían despegado de su soporte original y se habían pegado en esta madera entonces la restauración actual lo que ha hecho es quitarlos de esta madera plana porque ellos en origen no tenían esa forma sino que estaban tumbados y darles otra vez su forma original y para rellenar esas grietas que se han formado con esa restauración anterior se ha aplicado la cola de esturión al 5-7% en agua para facilitar la penetración de un POVA que han aplicado seguidamente para rellenar las grietas esto también puede darnos idea para su utilización en las tapas de madera de una encuadernación este ejemplo es de unas casas que se encuentran en Damasco y está aplicada directamente con pincel en los esmaltes descorsionados de la madera policromada en este caso se ha utilizado porque se tenían testimonios el restaurador tenía testimonios verídicos de que en el proceso creativo de los techos y las paredes se ha utilizado la cola de esturión como aglutinante por la compatibilidad directa con el original aquí también podemos ver otro ejemplo en este caso si es un papel es una acuarela de unas tarjetas tibetanas en las que se ha consolidado con la proporción de un por ciento de la cola de esturión y para facilitar la penetración se ha puesto anterior en el mismo tiempo se ha ido poniendo etanol para facilitar esa penetración de la cola y para que pueda penetrar más fuertemente en el sustrato se ha utilizado por sus características adhesivas y sus características de brillo y ahora pasamos a los ejemplos que os puedo contar en primera persona porque son porque son ejemplos que he tenido la suerte de experimentar en primera persona a ver si se cambia porque creo que va un poco lento vale en este caso se trata se ha aplicado sobre un boceto sobre un boceto de la proyecta de la reforma del Cino Dorado de Zaragoza de Santiago Lagunas del 1949 es una obra que es Watt sobre cartón o sea yo decidí aplicarla en en una proporción al 2% con pincel sobre la capa pictórica directamente y al 5% en las esquinas del cartón y los dos me dieron un muy buen resultado antes hice unas pruebas con con una disolución a menor porcentaje pero no era lo suficientemente fuerte como para para pegar de una forma más consistente el sustrato porque estaba muy 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 polveriento y se despegaban todo el rato las partículas y tenías que colocarlas y esta obra está expuesta ahora mismo en el Reina Sofía y se puede visitar hasta el día 13 de septiembre o sea la exposición se llama El pensamiento periodo La Autorquía y el Exilio os recomiendo que vayáis a verlos porque es muy interesante y el último ejemplo es este privilegio real de amortización de la Catedral de Valencia que consistió o sea el tratamiento aquí consistió en consolidar las tintas metaloácidas de las letras capitales ya que ahí era donde la tinta estaba más había más cantidad de tinta y se había desfragmentado y descoorsionado entonces se decidió se optó por la aplicación de este adhesivo por nebulización en varias capas porque los resultados de las pruebas previas dieron mejor resultado aplicándola en varias capas y dejándose car cada una de ellas que una aplicación directa con pincel ya que el pergamino es un material muy higroscópico y se afecta muchísimo por la humedad entonces una humedad mucho más controlada con el atomizador da un resultado mucho mejor también se ha utilizado la combinación de la cola de esturión y de almidón de trigo en otras ocasiones eso ya lo cuento como cosas que he leído de otras personas para aumentar la densidad para el tratamiento de rasgados en pintura y también se requiere y también para aumentar la flexibilidad se puede mezclar con Funori en definitiva su origen orgánico no tóxico compatible con los materiales originales de la obra su adhesión fuerte en solución muy diluida su uso a temperatura ambiente rápida reversibilidad con humedad y su fácil preparación y almacenamiento junto a todas las características antes nombradas vuelven la cola de esturión altamente útil para la conservación y la restauración de obras de arte muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias muchas gracias Keti por compartir con nosotros tu búsqueda bibliográfica tus conocimientos tu experiencia y además muy interesante lo que has comentado aparte del origen natural las dificultades que tenemos con las casas comerciales que a lo mejor llegamos en algún momento a saber cuál es el origen cuál es el proceso de fabricación sino también las distintas cómo nos lo podemos encontrar en el mercado y la última parte que es el poder utilizar la cola de almidón la cola de esturión mezclada con otros adhesivos para poder jugar en función de lo que te requiera la obra pues es muy interesante esperamos que podamos seguir contando contigo con tu experiencia en otros años muchas gracias muchas gracias a ti Enma la cola de almidón Gracias por ver el video.